Bueno, esto es Loser's Finals, señores. Sí, está bastante bueno este top 8. El regreso de Mil contra Ova. Bueno, la verdad es que un final bastante cardíaco y clutch de lo que pasó anteriormente contra... Senkai, bueno, Ova ya quitando la primera stock demasiado rápido. Sí, estoy diciendo que, bueno, ya a Ova ya se le ve más seguro, ¿no? La verdad es que hace ratito de Mil, por poquito, por un milagro, logra sacar el juego, ¿eh? Porque Peter ya lo estaba haciendo. Ya lo tenía, ya lo tenía y pues son las cosas que le presentan en este juego, que es raro. Pero vaya que Mil pues le quitó ese stock y se la robó. Pero pues we take those, al final de esto, pues es una stock y se llevó el juego. Le refleja ahí el Pikmin y se va. Ova lleva bastante ventaja. Bueno, ahí se quedó parado de Mil. Sí, yo creo que ahí está prendiendo Ova de lo que va a dejar contra Peter. Lo analizó bastante y bueno. Buen trompo ahí. El detalle es que Mil, si le quitas el de proyectiles, es muy predecible. Creo que tiene que ser un poquito más paciente. Porque está lanzando mucho cuerpo a cuerpo. Yo creo que... Si al juego y ya, realmente. No, 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 no. Deitear, jugar hacia afuera siempre. Porque para eso se presta este personaje y... Qué rápido estuvo este. Minuto y medio y ya le quita... Ova ya adaptado en este juego se ve seguro, ¿no? De querer conseguir este set. Vamos a ver cómo se ponen las pilas de este Mil. Porque si no, pues va a ser algo más fácil para Ova. Sí, el detalle es que... Mira, no sé si cambia a Inkling, que no creo. Porque... ¿Ves cómo Pete va y lo busca? Exactamente. Además, pues la brecha diferencia de ahí del estilo de juego de Olimar, pues... Ah, me cayó. Bueno. Tal vez se quiere sentir ya seguro en este matchup Mil con Inkling. Además de que es muy bueno su Inkling, entonces, pues bueno. Vamos ahora a Final Station. Segundo juego. Segundo juego. Vamos a ver si el cambio de personajes le beneficia. Así es. El problema es que aquí yo siento que... Mira. ¡Uy! ¡Uy! Lo bueno es que tiene buen recovery ahí. Si no, adiós. Es lo que te comentaba. O sea, Pete puede cazarlo fuera, allá abajo si quiere. Con un pequeño golpe que le dé. Inkling no regresa, ¿no? O sea... Exactamente. Los multihits, sobre todo el Nutraler ahí, para poder cazarlo, pues se le da muy bien. Le puede conectar algo ahí al Inkling de Mil, ¿no? Pero bueno. Pues la diferencia por central está establecida ahorita por el momento con Ova. Va ganando. Pero bueno, recordemos que tiene el factor rodillo aquí en Mil. Entonces... Sí. Un rodillo ahorita ya está muerto, ¿eh? Entonces... Cuidado. Y buenos edgeguards ahí. Emil no se está quedando parado. Está buscándolo. Buen ahí. ¿Tú fue en Downfield? Sí. Y se tardó ahí en ese Punish. Y es lo que estábamos... ¡Uy! Aún así le dio tiempo de castigarlo con una... ¡No te pego una, pero te pego la otra! Pero bueno, te pego la otra ya tenía bastante daño tal vez. Pero bueno, es lo que estábamos hablando. El factor rodillo de lo que se le da a Inkling. Es un nuevo Encounter, Pika, al final de todo esto. Un buen read y ya, adiós tu stop. Te descuidas y es lo que se le da a Inkling. O sea, si no tuviera el rodillo, la verdad, no sería muy bueno. Bueno, que digamos, pero pues bueno, hay que aprovechar estas opciones que se le da a cada personaje. Y bien hecho por parte de Emil ahí. Ahí es lo que te comentaba. O va tratando de buscarlo ahí en la parte de abajo. Emil sabe muy bien esta situación, por lo tanto busca variar su recovery. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué buen guión! ¿Qué está pasando? ¡Uy! Ya, ya te había perdido la sensibilidad. Vamos más para ya cerrar esta primera stock. Esta primera stock, 53%. Es como te decía, sí, ahí buscando... Claro. Es una situación que Emil conoce, entonces se está al tanto de eso. Emil busca mixear su recovery lo más que se pueda para... Sí, porque si se intenta regresar de la misma manera, pues se vuelve ya muy ahí una lectura más fácil para Ova y lo puede estar castigando más. Sí, ¿no? Pero pues lo estamos viendo que aún así, Emil lleva la ventaja, está sobre él. Entonces, por ejemplo, ahorita regresamos al factor rodillo y lo está prosinando en la ría. Bueno, ahí cuidado con ese Direction Alert, aquí. Si tú haces Direction Alert, debe de ser muy cuidadoso, porque si no... Uy, eso puede haber sido un Punish para matar esa ahí a Ova, pero bueno, no lo logró ahí. Sí, buscaba un Grab, pues... Al parecer un Grab o un Smash, pero se tardó mucho. Y... Bakker ahí regresó muy inseguro, Emil, cuidado con eso. Pero Ova, al pendiente de la manera en que regresó, reaccionó y Bakker. Sí, un poco dudoso, la verdad, el Recovery por parte de Emil. Sí, claro. Aprovechándolo Ova excelentemente para dejarlo con una sola stop. Aún así, Ova tiene un porcentaje bastante rojo, 150 de daño, puede perder ese stop. En cualquier momento se puede ir ahí, ya está cubriendo con Bombas, con Townfield. Se va con cualquier cosa, tenemos... ¡Kill con rodillo, señores! Otro kill con rodillo, y ahora con, ya más seguro, un Forward Smash. La presión, la presión ahí, no se acerca. Sí, ahí están espaciándose los dos, buscando maneras seguras de entrar. Sobre todo, intentando siempre Emil ahí con la tinta, ya que aquí Intune tiene esta mecánica de que cuando tú tienes la tinta, aumenta el knockback, aumenta el porcentaje. Bueno, y está bien por parte de él de que lo haga para que, pues, al momento de los combos haga todavía más daño, ¿no? Pero aún así Ova no se queda con los brazos cruzados y está sobre él. Ahora sí que lo que necesita Emil es poco a poco agarrar, tal vez con grabs, con algo a buscar algo ya, porque se está alejando de porcentaje y, pues, Pete se le da muy bien los smashes para matar. Sí, así es, los smashes de Pete, pues, están bastante potentes para buscar. Y con buen rango. Buen kill. Sí, con buen rango, como dice Pete. ¡Uy! Bueno ahí, que la bomba lo hizo saltar a un smash y... ¡Buena por parte de Emil! Buen cover ahí, todo lo que hizo en el edgeguard. Sí. Hasta forzar ahí. Bueno. Ahí con el neutral, Pete, te das cuenta cómo lo empujó. Para como levitarlo tantito. Para evitar que agarre el edge, más que nada, ¿no? Ajá, y vámonos con el down smash. Muy bien ahí, esa cobertura por parte de Emil en la orilla. Muy bien hecho, Emil. Muy bien. ¡Uy! Y, pues, bueno, ahora, este... Tenemos el counter pick, parte de Ova. Vamos otra vez a final, pero este es un Omega. Ova está pensando si cambiar o no. No, no. No, tú dale, dale. Ova, analizando si va a cambiar el personaje. Parece ser que no. No hay cambios. Sí. Sí, tercero. Tercero, tercero, tercero. Ah, sí, van uno, uno. ¿Por qué no se actualizó? Ahí está. Sí, tercer juego. Así es, señores. Nos vamos al tercer juego. Ova decide quedarse con Pete. Vamos a ver cómo maneja esto, porque además se fueron a un mismo Final Destination, nada más que diferente... diferente escenario, en un Omega. Omega Final Destination, entonces, bueno, vamos a ver cómo toma esta adaptación Ova, o si no, Emil se va sobre él. Sí, de hecho ya tiene esos japs para ponerle una buena presión a Emilio ahí en el control del escenario. Y mandarlo a la orilla, ¿no? Pero de todos modos su rápida reacción ahí Emil, se defiende rápido, control del escenario por parte de Ova, pero bueno, de nuevo está Emil sobre él en el control del escenario. Conecta ese neutraler que le vuelve ahí, no estaban jugando nada de neutral, están uno al otro sobre cada quien, sin espacio, y bueno, ahí empieza a establecer un poquito de diferencia. Uy, cerca ahí el upper. Sí. Bueno, backer. Sí, muy bueno el backer ahí, ahorita vemos a... esta situación está bastante even, a pesar de que... Uy, muy bien ahí, muy bien ahí, la presión, rodillo a un upper. Bueno, lo está buscando y ya no le importa nada, lo está buscando él, está buscando ese rodillo, pero aún así no logra concretarla aquí. Y veamos aquí, cuidado aquí en la orilla, ese upper que casi lo mata, se salva del rodillo con ese reflector, bueno, ese escudo de fear que tiene, que es también reflector, y no le logra matar, cuidado, y forward air cierra la zona. Muy buen forward air para quitarle la stock a Emil y... Ah, inmediatamente responde con un upper ahí, Emil. Sí, Emil dijo en él, estate quieto, yo también puedo. Sí, le puso en estate quieto, estamos parejos. Sí. Y ya lo pintó, señores, cuidado que eso es donde hablo, que uno debe de ser muy cuidadoso, porque si Lincoln te agarra ya pintado, hace mucho daño, hace muchísimo daño. Sí, y más cuando ya poco a poco se empieza a borrar la tinta, ¿no? Pero aún así, Emil busca y no va a cuenta hacer daño. Sí, exactamente. Rápidamente lo buscó, pero no lo logró, y bueno, ya ahora ya se está empezando a destintar básicamente, y ahí en la orilla no lo deja regresar a gusto, no lo deja al control del escenario. Uy, ahí, bueno, lo empujó solito, de nuevo hay un poquito de neutral, rápido Ayoba reacciona con un backer, buen neutral air, lo presiona con la flecha, y no pasa nada, no hay Edgar, se compromete, y ahí se está, y pudo haber hecho algún tipo de proyectil, pero no lo hizo muy bien, y buen drag down ahí hacia un smash, cuidado, bueno, esto puede que se voltee, pero cae por arriba, y un backer lo caza ahí, y Oba. Le quita la segunda stock, Emilio, ya tiene... Sí, es otro wopper, no hace absolutamente nada más que un poquito de daño, pero al final daño es daño, cerca del down, tinto ahí. Alders y Oba, pues ya tiene porcentaje rojo, 120% de daño prácticamente, entonces puede perderse stock, ahí busca el rodillo Emilio, eh. Lo que debe de hacer ya, ya encontrar esa kill, esa kill con el rodillo. Porque si no, empezamos a lanzar como ahorita de daño, y Oba sobre él, ahí esos chaps que lo dejan en 50 de daño, cuidado, ahí está saltando para encontrar esos backers que bien se le van ahí sin hacerlo. Cerca, consigue el rodillo, y se va a la kill. Sí, hasta se dio el tiempo de posicionarse bien, y asegurar de meter el primer hit, ¿no? Sí, tenía que hacer un nashio súper intenso, ¿no? Para poder salirse. Sí, con todo ese daño ya, pues, se da su tiempo para pensar cómo lo va a matar, y bueno, se está poniendo parejo. Sí, una pequeña ventaja por parte de Oba. Y apenitas, sí, es una pequeña ventaja, también un golpecito de un clean puede volver a emparejar esto, y después un rodillo, bueno. Oba debe tener mucho cuidado. Bueno, pues, no, ahí no lo piensa. Ya el 77% de daño que tiene Oba, con 360. Esto está parejo, señores. Sí, puede ser para cualquiera. Uy, ahí ataques de... Uy, a ver quién pega a quién, pero no pasa nada. Sí. Bueno, pero bueno, pero... Muy buena opción para evitar el edgeguard ahí, porque... Ahí debe tener cuidado, señores. Se va la kill y se lo lleva con rodillo, señores. Es lo que estábamos hablando, no importa. El rey más el rodillo ahí lo agarra, se nos va, ¿eh? Y, pues, bueno, Emil, podemos ver la cara de tranquilidad que le dio ese kill con el rodillo. Tenemos a su hermano atrás cuidándole. Bueno, no, ya se fue. Olvídalo. Sí, se canceló a todos. Se canceló a todos. Emil está en la zona de entrar a punto de Grand Finals. Podrá hacerlo porque esto no había pasado desde hace mucho y... Y, pues, bueno, se está revelando Emil de la nada, porque, pues, sus últimos playsings la verdad era de que llegaba a top 8 y se quedaba ahí. Pero, bueno, aquí nos está demostrando su talento y su potencial, de todo lo que puede lograr. Y está un juego de Grand Finals. Y está un juego de hacerlo, ¿eh? Tenemos, pero ahora, Ova correspondiendo el counterpick con Link y Kalos, ¿eh? Un escenario que le permite a Link, pues, hacer más spacing con los proyectiles. Entonces, vamos a ver si logra servirle, ¿no? Vamos a ver cómo va. Sí, yo la verdad tengo mis dudas sobre este counterpick, sobre todo con el personaje. Ya que, bueno, es Link es un personaje más o menos pesado, algo lento. Y, bueno, está ahí que le puede sacar. Pero, de hecho, de eso, por el mismo, pues, al final es un counterpick de Ova. Y eso se siente así seguro para lograrlo. A Link, pues, a ver, bueno, Smash ahí para cubrir ahí el landing que hizo Emil. Sí, el detalle del Opsmash de Link, pues, es que castigas a Link por arriba y ahí castigas a Link. Por Warrer se nos va la primera stock de Mil en este cuarto. Sí, como te decía, el problema es que si le llegas a Link por arriba, un aéreo, un Opsmash. Downer a Downer, ahí haciendo demasiado daño, pues, ahí está. Se debe ser al final de todo un counterpick de Ova y se sentía más seguro. Vamos a hacerlo con Link más seguro. ¡Uy! Bueno, está sobre él, está sobre él. Está sobre él, él no le deja de meter presión. No lo deja de hacer nada ahorita. Emil es tratando de buscar respirar y... Algo inseguro, pero no es suficiente. Sí, yo creo que aquí el escenario le pudo haber perjudicado un poco a Emil. Ese plazo gigante. A lo mejor en otro escenario le hubiera muerto, pero... Se ver caer esa flecha. Sí, le pasó por encima de la pelona a la Igl. Y bueno, ahí le da con la bomba. Excelente par de ahí de Ova. Está jugándolo de todos lados. Tenemos ahí a este Link. Rodillo para concretar esta stock. La verdad, todo es posible. Y hablo de que todo es posible, como lo vimos en este set que tuvo Emil contra Senkai. Le quitó esa stock de la nada y se llevó el set. Así que todo es posible también aquí. Y puede sacarse algo de la manga, Emil. No, y la verdad, ya hablando de una forma un poco más imparcial, aunque no debería. Emil, qué bueno que está llegando aquí al Loser's Final. Así es. La llegué a Grand Final. Pero aún así no puedo darle... ¿Cómo decirlo? No puedo apoyar a nadie en este momento, ¿no? La verdad es que ambos lo están haciendo excelentemente bien. Aunque Emil tiene su última vida. Ahí busca excelentemente la forma de entrar con ese fair. Vamos a ver si lo va a quitarle ese stock, pero... Ya quiere quitarle ese stock de Emil. Quiere buscarla ya. Sí, le está costando trabajo, como pueden ver. Pero... Uy, buena presión ahí con las flechas. Ova sobre él. Y el bait ahí de dos jabs a spot dodge. Y vámonos. Tenemos dos a dos una vez más. Dos, dos. Van dos, dos, bro. No, era el cuarto. Dos, dos. Bueno, aquí tenemos a Emil que ya había dado por vencido al juego. Ya estaba resignado. Ya estaba resignado y hay vida. ¡Hay vida, señores! Nos dice en el stream, vamos. Sí, la verdad es que a mis dos viewers les agradezco que estén aquí. Gracias por sintonizarnos. Hace rato eramos ocho, pero se fueron. Ahorita llegan más viewers. Muchas gracias a aquellos que nos están viendo. No importa, se agradecen muchísimo. Y nos vamos a un quinto juego. Como decíamos, Emil ya se había dado por vencido, pero no. Queda un juego que aquí se decidirá si va para Ova o va para Emil. Aquí se va a ver. Aquí se va a ver, vamos. Aquí se va a ver los counterpicks. ¿A qué se llama? Ah, el de Splatoon, pero no me fijé si era Omega o era para Emil. Ova se queda con Link, seguro de su decisión. Y aquí vamos a ver la decisión de Emil, porque recordemos que puede regresar a Oliman. Considero yo que es algo... Algo posible. Podría ser algo muy bueno, pero no sabemos. Y sí, como bien lo dije, no es Olimar, sino es ALF. Último juego, señores. Es la primera vez que voy a poner esta imagen toda fea. Quinto juego decisivo. De aquí se decide quién pasa a Grand Final, señores. Estamos de nuevo en Final Destination, pero versión Splatoon. Menos Parry, empieza fuerte. Empieza fuerte Emil ahí. Otra vez. Otro Parry, castigándole muy bien ahí los approaches de Ova. Aunque un 28% de daño todavía no es una ventaja considerablemente alta. Y hay gente reaccionando a Ova ya, de que debe de estar enfrente. Porque si le dan espacio a Olimar, bueno... Con tantito que lo deje respirar. Se viene el espacio de Olimar y todavía que se le va... Es el mejor que se le va a hacer este tipo de cosas, ¿no? Cuidado ahí ese Rekuri. Bueno, los dos regresan con calma. Ova ahí milagrosamente consigue dar el último hit del forward. Cuidado, que está haciendo lo imposible para conseguir el edge card. Pero bueno, ahí en el roll... Muy bien. Ahí se lleva la stock con ese forward smash. Emil está adelante, señores. Uy, se muere muy temprano ahí ese forward smash. Ova no lo pensó dos veces. Y vámonos. Aprovechó muy bien ahí el... El approach que tuvo Emilio para castigarlo con un forward smash. Dijo, me la riesgo, me la juego, señores. Y lo hizo aquí, lo mató. Y bueno, ahorita están súper parejos los dos. Buen grab ahí inmediatamente. Emilio agarra demasiado rápido. Tiene muy buen grab ahí. Y Ova lo está haciendo muy bien. Está volteando el juego. Pero aún así, debe de tener cuidado porque... Dos, tres golpes de Olimar y ya estamos otra vez en el mapa. Buena bomba ahí cubriendo la orilla. Está en una estación difícil. Otra vez buena bomba. Está sobre él. Cuidado. Y bueno, logra regresar del otro lado. Sef, ahí evitó excelentemente bien el edgeguard. Pero, uy, bomba. Cerca de llevársela con la bomba. Está a punto de ponerse de ventaja. No la atornó a tiempo. Sí, ahora Emilio está en problemas. Es el 128% de daño que tiene ese stock. Pero ahora, cuidado, señores. Ya ganó espacio. Así que puede sacarse algo. Por ejemplo, ahorita está con el espacio suficiente para pensar muy bien cómo entrar, cómo spamear, lo que sea, para sacar stock. Buen parry. Excelente parry. Y el otro aler no es suficiente aún. Está en medio del escenario. Uy, se logra ahí escabullir sobre la bomba para que no lo deje. Buen erdoch, buen erdoch. Por parte de Emilio, si no lo hacía, estaba frito. Y tenemos situación de espacio en donde esto lo puede aprovechar bastante bien, Emilio. Un smash bien colocado y se nos va, eh. Con cuidado. Sí, realmente aquí Emilio ya ha 170% de daño. Está aferrando esa vida. Sí, ahí se atrasó el golpe. Bueno, no sé qué pasó y se lo iba a llevar, eh. Hola. Es que estamos aquí. Adiós. Te, te quiero. Bueno, ya. Estamos aquí. Ahora, Emilio tiene su última vida. La última vida del set. Uy, se está yendo con todo. Bueno, es lo que probablemente esta pueda ser su última stock de Emilio. Cuidado ahí. Ay, caramba. Yo pensé que se iba a hacer. Sí, un salto. Y se lo llevó así. No, es suficiente. ¿Qué está haciendo Ova? Sin pensarlo. Y se va la stock. Y ahí termina el sueño de Emilio. Felicidades a Ova. Termina el sueño de Emilio. Igual se le felicita bastante por haber llegado a... A Loser Finals. Eliminando a varios muy buenos jugadores aquí queretanos. No, no. No, no.